Al sur de nuestro país, en Arequipa, una cámara de vigilancia captó el momento en el que un auto impacta contra una mototaxi y también un motociclista. En el video se observa como el motociclista intenta doblar a la izquierda de manera intempestiva y el chofer del auto en su intento por esquivarlo termina ocasionando este múltiple choque. Producto del impacto, terminaron heridos los ocupantes de los vehículos menores que fueron de inmediato trasladados al hospital más cercano para recibir atención médica.